¿Cómo se envía dinero con Western Union Online? Para enviar dinero con Western Union, abre su sitio web en tu navegador. Cuando se cargue la página principal, busque el botón Iniciar sesión. Está en la esquina superior derecha. Haz clic en él. En la página de inicio de sesión, introduce tu nombre de usuario. En la mayoría de los casos, el nombre de usuario es su correo electrónico. A continuación, introduzca su contraseña y haga clic en Continuar. Después de iniciar sesión en el panel de control de tu cuenta de Western Union, podrás ver el botón Iniciar nueva transferencia. Haz clic en él. En la página Enviar dinero en línea, puedes elegir tu destinatario actual o enviar dinero a alguien nuevo. A continuación, introduce la cantidad que deseas enviar. A continuación, seleccione cómo debe recibir el dinero la persona. Seleccioné Pago en ventanilla. Desplázate hacia abajo y selecciona de dónde debe proceder el dinero. En este caso, el dinero procede de mi tarjeta de débito. Haga clic en Continuar. En la página siguiente, debe revisar y confirmar que desea enviar dinero. En la parte izquierda, puedes ver tu información. En la parte derecha, puedes ver información sobre el destinatario. Abajo, puedes ver cuánto enviarás y cuánto recibirá el destinatario. Desplázate hacia abajo y haz clic en Continuar. Después de unos segundos, podrás ver la confirmación de que el dinero ha sido enviado. Así es como puedes enviar dinero con Western Union.